Quizás te puede aspectar, porque le hace falta a esta noche blanca A nuestras vidas, que ya han vivido tanto Y han visto mil colores, que estaban la vida sea Y cuando juez, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te pongas Todo mío, lo nuestro es como él, es toda mi aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorado, de ti, que la noche dura Oh, 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 ah, el grito de una ciudad Quiero en nuestras caras la novedad Y te haré compañía, más allá de la vida Y yo te cuido a la vida, te amo además Y tú, tan enamorado, de ti, que la noche dura Oh, 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 ah La mañana nos baila Tanto nuevo, de pájaros dude A ver amor mío Así es la vida junta Que todos te recuerdan Sonido de la gente Hemos repasado Al enamorado, que sí, que hagan de tu lado Y me hagan a tu lado, que es un sueño difícil Un poco a poco era atrasado, un poco a volar Aliento y suspiro, y yo anochecé Tan enamorado, y así, la noche cura Y me hagan a tu lado, que es un sueño difícil Y me hagan a tu lado, que es un sueño difícil 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 Un sueño difícil